qué tal amigos yo soy Javier Mota los saludo hoy desde las afueras de Nashville aquí en Tennessee y estamos hoy aquí para probar la séptima generación de Lexus y es el sedán mediano de lujo el fabricante japonés y aunque muchos se preguntarán por qué todavía los fabricantes siguen presentando modelos nuevos de sedanes cuando la tendencia de la industria en general es más hacia los SUVs los crossovers bueno la respuesta rápida es muy obvia el año pasado se vendieron 350 mil unidades de sedanes medianos de lujo en Estados Unidos así que 350 mil es un número atractivo todavía para la mayoría de los fabricantes y por supuesto Lexus no se puede quedar fuera de eso aunque ellos venderán alrededor de quizá unos 50 mil al año es una cifra bastante respetable y todavía existe una gran demanda por este tipo de vehículos aquí en el mercado de eeuu esta séptima generación obviamente es una gran evolución del modelo original que salió en 1989 así que 30 años ya se han vendido más de un millón 200 mil unidades tan solo en eeuu y más de dos millones 200 mil en todo el mundo un auto global que tuvo su debut en el auto show de china y el diseño exterior sigue la filosofía que debutó con el LC 500 el Coupe deportivo y también el LS que es el modelo más grande de Lexus que compite contra el S-Class el A8 el BMW 7 Series y los autos los sedanes de lujo más grandes hay tres versiones de este modelo el que tiene el motor V6 también está el V6 pero con el paquete F Sport que no es solamente cosmético ya ahora sí tiene mejoras en cuanto a la suspensión la dinámica de manejo aunque la potencia sigue siendo la misma 302 caballos de fuerza y luego está en la versión híbrida que también está debutando para esta séptima generación algunas de las mejores más obvias en esta nueva generación del y es es por supuesto el diseño exterior más atrevido más agresivo si se quiere empezando por la parrilla frontal las luces LED la línea del techo es un poco más bajo que la anterior en la cabina tiene dos pulgadas más de espacio entre los ejes lo cual beneficia principalmente a los pasajeros de la fila de atrás y en general es un auto que como todos los Lexus modernos esta nueva generación materiales de altísima calidad todo lo que uno ve ya sea madera aluminio hay todavía algunas partes plásticas pero son partes plásticas de material muy bien terminado y la combinación de color obviamente hay hay muchas opciones para elegir una cosa que todavía Lexus debe mejorar en mi opinión es este sistema del touchpad del control para el sistema de infoentretenimiento que esto simula como un mouse y todavía tiene algunas deficiencias en mi opinión para hacerlo perfectamente fácil de usar una gran novedad también es que este es el primer Lexus en la historia que tiene Apple CarPlay y aunque muchos se preguntarán por qué hasta ahora es una gran novedad que Lexus tenga Apple CarPlay bueno ellos la organización de Toyota en general durante muchos años quizá pensó que su solución a la integración de los teléfonos celulares era mejor que la de Apple y finalmente han tenido que ceder ante la presión de los consumidores principalmente que están tan acostumbrados a tener la función de un teléfono en un iPhone todavía no tiene Android auto así que es todavía el siguiente paso que van a dar pero Apple CarPlay en un auto es algo fundamental ya casi diría en esta época así que por fin Lexus lo está inter incorporando a este modelo Lexus lo está presentando para competir contra la clase C el BMW 3 Series el Audi A4 todavía no nos han revelado el precio pero la generación actual de este modelo empieza alrededor de los 39 mil dólares y cuando comparamos los precios de los modelos alemanes en esta categoría se suben muy rápido en 50 60 mil dólares así que seguramente por la forma en que han empaquetado toda la tecnología el nuevo diseño las nuevas opciones de tren motor este Lexus ES va a tener un gran éxito para competir en ese segmento tan peleado todavía de sedanes de lujo que como dije hay mucho espacio todavía 350 mil unidades aquí en EEUU y este en particular para el mercado global lo están presentando también por ejemplo para penetrar más todavía en el mercado de China y otros mercados crecientes otros países donde el lujo todavía está haciendo su entrada por ejemplo Rusia a los países del Medio Oriente y algunos países de América Latina así que vamos a continuar la prueba de manejo aquí alrededor de Nashville ya manejamos el F Sport ya manejamos el híbrido que es este que estamos en el que estamos sentados en este momento y vamos a regresar a Nashville en el modelo regular con el motor V6